AY NO! ¿Qué? No, no, no! ¿Qué? Los dos de atrás tuyos se están matando May, no me digas Pero mal! ¿Pero malando peleando? ¿Qué? Nena, le estas metiendo mano, no sabes lo que es Ay no, 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 no! ¡Qué caradura que es! ¡Pero qué pasa! Ay, no, no, no! Es lo que estoy quieto que viene para acá Ay, mire para acá, mire para acá Hola, lo conozco Lo conozco, es el marido El marido de Laura, mi amiga No, 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 no quiero ver Sí! ¿Quién es? El marido de Laura, boluda, te acabo de decir ¡Laura, la pucha! Ay, disculpen señoras Me miran la cartera, ¿vas un segundito que hago una llamada? Sí, gracias Por supuesto, da tranquila Tampada de parir Engordó 25 kilos Pobrecita, yo ya la llamo Hola, Lau Hola ¿Qué haces? Nooo, te tiran los puntos Uuuu Y bueno, ponete un poco de hielo Ay, mi amor Bueno, ponete hielo Caléndula Ah, caléndula Caléndula, me dicen, sí Ah, bueno, está bien, ya va a pasar Está bien, está bien ¿Y Cristian? Ah, ah Psicólogo Ah, mira Ah 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 Y la de preposparto A ellos les agarro Sí Ah, bueno, bueno, está bien Oime, mi amor Seguí poniéndote hielo, caléndula, todo Yo en la semana voy a verte, ¿vale? Sí, mi amor, un beso Dale, linda, te quiero Chau, chau, chau Y ahora, ¿qué vas a hacer? Sí, qué sé yo